11 de marzo de 1917, Venustiano Carranza es elegido presidente de la república. Gracias. Araceli. El 13 de marzo de 1985, muere la Ciudad de México, el economista Jesús Silva Herzog ocupó diversos cargos públicos, fundó varias instituciones y fue autor de innumerables libros, recibió la medalla de Belisario Domínguez. Gracias. Marioli. 14 de marzo de 1565, muere en Uroapa, Michoacán, el sacerdote vasco de Quiroga, fundador de varios colegios y hospitales, enseñó oficios artesanales a los indígenas. Gracias. Gracias. Laura. 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petronera. Gracias. María de la Luz. El petrolero es un recurso natural muy importante que sirve para hacer combustible, plástico y es además indispensable en la producción de electricidad. Es un valioso recurso para que las industrias y el transporte funcionen. México es un país afortunado ya que tiene yacimientos de petróleo. Años atrás todo ese petróleo era sacado por ingleses y estadounidenses. Ellos empleaban ahí a los mexicanos, pero no los trataban justamente y además no pagaban los impuestos del gobierno mexicano por sacar ese petróleo. Debido a esto, los obreros decidieron hacer una huelga para exigir sus derechos, pero como los extranjeros se negaron a darles lo que podían, el presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar el petróleo. Los extranjeros aceptaron, pero el cambio tendrán que pagarles. Entonces todos los mexicanos se unieron y apoyaron al presidente para pagar y además se hicieron cargo de las compañías del petróleo. Desde ese momento eran mexicanas y manejadas por el gobierno. Tuvieron que trabajar muy duro y abundar que por un tiempo ningún país quisieran comprarles este recurso además de plata, pero finalmente logramos salir adelante. Gracias. Lo que les acabo de leer, este María de la Luz es una reseña de la expropiación petalera del 18 de marzo. madre de la París Martín,�az. Por estas partes es todo, agradecemos su atención. Desfendezes una excelente semana y se vemos el uso del micrófono a la maestra... al maestro de ceremonia maestro de ceremonia el aplauso para los niños y las 10 participantes de esta ceremonia cívica en esta ceremonia queremos agradecer la presencia de la licenciada Jenny Nollola Vega representante de la Secretaría de Educación la maestra María de Lourdes Nuna Fletes, supervisora zona 27 maestra Norma Angélica Rivera Alemán directora de este plantel maestro Heriberto Vallados Ochoa secretario general de la sección 39 del CENTE ingeniero Eduardo Gutiérrez Tabarrete directora general del INCO y suerte maestra Fabián Díaz Martínez representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE para la sección 39 maestra Bertalicia Salazar Molina representante de la sección 6 del CENTE señora Georgina de Carmen Méndez Bautista presidente del Consejo de Participación Social licenciado José Ignacio Peralta Sánchez gobernador del estado a todos gracias por su asistencia hará uso de la palabra la maestra Norma Angélica Rivera alemana y directora de este plantel buenos días a todos alumnos, padres de familia, autoridades que nos acompañan es un gran honor aquí tener la visita de autoridades tan importantes en nuestro estado la máxima cabeza es señor gobernador y en esta escuela en donde todos los alumnos se esmeran día a día, los papás trabajamos y en una escuela en donde tenemos muchas carencias pero con lo que tenemos y con lo que nos han apoyado también las autoridades estamos trabajando es un gran honor, es histórico la presencia aquí del señor gobernador y eso habla muy bien de que a él le interesa también cómo están los alumnos cómo trabajan los alumnos, en qué condiciones están los alumnos entonces siempre nos han apoyado las autoridades y bueno yo les agradezco y les doy la bienvenida a esta escuela Jesús Silberio Cavazos Ceballos que casi casi estamos cumpliendo 10 años de fundada en agosto del 2018 son 10 años entonces ya vamos a estar así como pensando qué podemos hacer de festejo porque pues 10 años son 10 años entonces pues bueno, muchísimas gracias señor gobernador por estar aquí su equipo, todas las autoridades que nos acompañan tienen la escuela unos brazos abiertos la comunidad escolar también, los padres de familia aquí presentes alumnos, maestros pues ahora sí estamos echándole ganas y pues muchas gracias bienvenidos ahora es la palabra el presidente Eduardo Gutiérrez Navarrete director general del INCO IFET muchas gracias, muy buenos días con su permiso señor gobernador ser director del INCO IFET me proporciona la mayor de las satisfacciones como persona ya que la tarea principal de esta institución es la de dignificar los espacios educativos donde se forman los hombres y mujeres del mañana es decir, donde las niñas y niños reciben los conocimientos que los convertirá en las nuevas generaciones de profesores médicos ingenieros, arquitectos presidentes municipales y gobernadores por ello gobernador es un honor seguir sus instrucciones para generar y mejorar la infraestructura adecuada y suficiente donde todos los niños de Colima puedan cubrir sus necesidades educativas y los docentes los docentes cuenten con las herramientas de vanguardia que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje afortunadamente en el estado de Colima contamos con muchas virtudes para llegar cada día a atender más planteles educativos sabiendo de antemano que las necesidades siempre superan a los recursos disponibles sin embargo en los últimos años donde el gobierno federal se ha venido impulsando la recuperación de la infraestructura educativa y en el estado no hemos nos hemos esforzado por optimizar al máximo estos recursos dentro de estos planteles y atendiendo este plantel fue atendido por el fondo de aportaciones múltiples gobernador se realizó un aula de usos múltiples que ahorita la va a constatar todo su equipamiento lo va a ver también hicimos un muro de contención en la parte norte como ve también ese terreno por su topografía entraba el agua y pues de luego inundaba este plantel ya se resolvió también se hizo este el canal para los escurrimientos pluviales eso es lo que hicimos en esta venida que usted hace aquí gobernador y mire comentarle la dinámica que traemos en el estado y en su gobierno si se fija también a pesar de la edad que tiene esa escuela de hecho nomás nos faltaría nada más para consolidarla el espacio deportivo ya de hecho cuenta con todo este lo que usted está viendo y bueno a pesar de del tiempo y todo lo que tenemos en en nuestro estado el su gobierno se ha dado esa oportunidad de no dejarlos no desatenderlos por eso es bien importante sé ahorita lo que comenta la maestra hice un recorrido seguramente ahorita nos dará instrucciones ya empezamos con el segundo ciclo de darle mantenimiento a los baños detalles que esta escuela le va a permitir seguir teniendo estas consideraciones creo que es bien importante eso y decirle también a mí me da muchísimo gusto que los lunes estemos entregando obras y también decirles también que si usted quisiera también entregar diario obras educativas su gobierno está haciendo por lo menos una diaria por lo menos una diaria y eso nos está nos está permitiendo en que la recuperación de lo que es la infraestructura educativa en el estado se cumpla y se cumpla adecuado a los compromisos que hizo usted en su gobierno de nuestra parte muchas gracias y que tengan un buen día escucharemos la intervención de la señora georgina de carmen de carmen de bautista presidenta del consejo de participación social la tecnología es sólo una herramienta en términos de llevar a los niños a trabajar juntos y motivarlos el profesor es el más importante bel jaín buenos días autoridades alumnos y padres de familia a nombre de la escuela y de los mismos padres de familia queremos agradecer a las autoridades correspondientes por brindar el apoyo necesario para que esta aula de medios que hoy se inaugura tenga la funcionalidad de apoyar con los conocimientos tecnológicos en los niños y niñas de este plantel para lograr un mejor aprovechamiento de conocimientos tecnológicos científicos entre otros y en conjunto con los docentes tener mejor un rendimiento escolar se les agradece de parte de todos los niños y de los padres de familia el que apoyen con esta obra una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario gracias en el uso de la palabra licenciado José Ignacio Taralta Sánchez gobernador del estado muy buenos días no se escuchan a ver otra vez buenos días ahora sí ya muchas gracias nos da mucho gusto estar aquí en esta ceremonia cívica no solamente para ser parte de la ceremonia cívica sino también para entregar obra aquí en esta escuela primaria Jesús Silverio Cabazo Ceballos que quien fue gobernador del estado diputado local y con quien tuve yo el honor de trabajar como secretario de fomento económico como parte de su gabinete y que esa oportunidad que me dio para trabajar para todos los colimenses fue parte de una carrera política que finalmente me llevó después a la presidencia municipal de Colima y ahora a la gobernatura del estado y tenemos un enorme agradecimiento y respeto por la memoria de Silverio Cabazos que en su momento y en su circunstancia trabajó muy duro también por todos los colimenses le quiero agradecer aquí a la maestra Normangélica Rivera Alemán directora del plantel que nos reciba felicitarla agradecerle sus palabras pero sobre todo pues como responsable del plantel la enorme responsabilidad de tener la dirección de un plantel educativo que podamos constatar en esta ceremonia cívica que los niños y las niñas lo hacen con respeto lo hacen de manera muy formal a la escolta por supuesto el lino nacional las efemérides yo le agradezco a los alumnos ¿quién es? ¿qué grupo fue el responsable de la ceremonia? tercer grado a los alumnos de tercer grado a su maestra pues que lo hayan hecho con ese respeto pero sobre todo que lo hagan cada lunes como como sucede en todas las escuelas no solamente de Colima en los 10 municipios sino de todo México porque esto nos va fortaleciendo nuestro civismo nuestro amor por México nuestro compromiso con nuestro país para que le echemos muchas ganas para que tengamos claro que lo que ahorita tenemos como país es el resultado es el producto de la historia y la historia se ha construido con el sacrificio con el esfuerzo de muchas mujeres de muchos hombres que a lo largo de los años incluso han dado su vida sacrificando lo más preciado que tenemos que es la vida misma para tener una patria que podamos en este momento disfrutar honremos la memoria de esos hechos históricos de esas mujeres y de esos hombres que nos dieron patria que han consolidado a nuestro país que lo han fortalecido pero sobre todo al honrarlos debemos comprometernos a seguir ese trabajo nos tocará a cada quien en nuestra propia circunstancia aportarle a México y por lo tanto es importante que tengamos esa conciencia que tengamos esa claridad de que estamos recibiendo un país que ha costado mucho trabajo que ha costado muchos sacrificios y que eso nos debe de comprometer a ser la parte que nos corresponde en el presente y en el futuro gracias también a la presidenta del consejo de participación social la señora georgina del carmen méndez bautista gracias por sus palabras sobre todo como representante de los vecinos como representantes de los habitantes de esta colonia que están en contacto con las autoridades principalmente municipales para que encontremos aquellos temas que deban atenderse por las autoridades ya sean temas aquí en la escuela o de la comunidad de la colonia del barrio por eso es tan importante el papel que juegan los consejos de participación social le agradezco que esté aquí sus palabras por supuesto muchas gracias a la directora de planeación y representante de la Secretaría de Educación la licenciada Jenny Enino Yola Vega en representación del señor secretario Jaime Flores Merlo que no nos pudo acompañar por estar atendiendo una diligencia también de primer nivel de importancia muchas gracias saludos al señor secretario a la supervisora zona 27 la maestra María Lourdes Luna Fletes muchas gracias maestra también reconocer el trabajo que hacen las supervisoras para que todo esté funcionando como deba de ser tienen en la zona varias escuelas hay que estar al pendiente de todas ellas muchas gracias por ese trabajo le agradezco al director general del INCOIFED Eduardo Gutiérrez Navarrete trabajamos juntos con Silverio Cavazos como gobernador él era el secretario de desarrollo humano y yo el de fomento económico y no es el momento pero hay muchos temas que trabajamos juntos y que le agradezco que ahora nuevamente podamos trabajar juntos yo desde la gubernatura y él como responsable del INCOIFED se construye mucha infraestructura en el estado y esto es un esfuerzo que se hace no solamente con recursos propios sino también con recursos que nos aporta es el INIFED el INIFED que es el equivalente al INCOIFED pero a nivel nacional y que ve todas las escuelas del país nada más para que tengan un claro ejemplo de la dimensión de ese trabajo en escuelas al 100 a nivel nacional son 33 mil escuelas las que se están atendiendo y por supuesto que vamos muy bien aquí en Colima porque el proceso educativo en el proceso educativo forman parte varios factores que son esenciales para que el proceso educativo sea exitoso por supuesto las maestras y los maestros y aprovecho para agradecer aquí la presencia de los representantes de las secciones sindicales del CENTE el maestro Heriberto Valladares secretario general de la sección 39 al maestro Fabián Díaz Martínez representante del CEN para el CENTE sección 39 muchas gracias y la maestra Bertalicia Salazar Molina representante de la sección sexta del CENTE le mandamos también saludos al maestro Héctor Prinsiliano González Aguilar que es el responsable titular de la sección de los maestros federalizado y les decía que en el proceso educativo participan las maestras y los maestros de manera muy importante yo le agradezco a los líderes sindicales en representación del todo el magisterio colimense a los catorce docentes de aquí de esta escuela que atienden a 165 niños y a todos los docentes del estado por ese importante trabajo que hacen pero además de los docentes también juegan un papel muy importante los padres de familia que son fundamentales en el proceso formativo y también por supuesto las autoridades el secretario de educación el gobernador que estemos al pendiente de que el tema educativo esté bien y de que le podamos ir cada vez aportando más recursos por supuesto los alumnos que son quienes reciben la educación y que también le tienen que echar muchas ganas y que ustedes deben tener muy claro que el que más se beneficia de ser buenos estudiantes son ustedes mismos y que eso hacia adelante les va a abrir muchas puertas para que su futuro sea mucho mejor y al construir un mejor futuro para cada quien construimos un mejor futuro para México y por último que es fundamental la infraestructura necesitamos escuelas dignas escuelas que tengan todos los componentes escuelas que tengan las instalaciones adecuadas no solamente aulas baños instalaciones deportivas áreas cívicas etcétera y que todo esto redunde en un buen esfuerzo educativo y si tenemos bien la educación nuestro estado tiene un futuro prometedor de que el colima de mañana sea mucho mejor que el colima que ahorita tenemos hay que construirlo con esfuerzo con trabajo y por eso estamos entregando aquí obras por más de un millón trescientos mil pesos no solamente es la aula de medios el equipamiento también es el dren poluvial que se acaba de comentar para que no genere afectaciones cuando llueva se pintó hubo suministro de aplicación de pintura en los edificios A, C y D el muro de contención la sustitución de la malla ciclónica y por supuesto todo el equipamiento como ya se dijo pues nuevamente gracias por invitarme por estar aquí por permitirme estar aquí en esta ceremonia cívica las felicito los felicito a todos los alumnos al personal docente a la directora y los invito a que lo sigan haciendo todos los lunes conscientes de que aquí con estos eventos se está construyendo un mejor país muchas gracias y muchas felicidades